hola que tal mis amigos de margarito mx bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy estamos con un personaje no te has cambiado estamos con el señor de la venganza del queso como está nos encontramos aquí de chiripa en los mariscos el negro y pues qué honor bien gracias a dios oiga y aquí estamos margarito que ya lo conozco ya he hecho entrevistas en la casa y entrevistas muy buenas y yo marquitos de la venganza del queso pues margarita una persona bien humilde bien buena onda y ya estamos hoy aquí estamos hoy a final que comer a comer cuéntenos no es que vine aquí o sea con mucho que trabajo yo con varios amigos y todos los amigos y la gente ahora y aquí estamos y la verdad me recomendaron los mariscos aquí maricos el negro y la verdad también buenos oigan no la verdad si se lo recomienda marquitos de la venganza del queso la neta que sí eso no si ahorita lo vamos a probar chicos saben para para corroborar que sí están bien buenos oye cuéntenos cómo 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 se hizo ese vídeo famoso viral cuéntenos todo a ver qué opina usted cómo le ha tratado la gente desde entonces desde ese pues ese vídeo a de cinco pesos de queso lo que pagó una trampa o que trácatelo trácatelo es que a mí me pasó la neta 7 como cualquier gente le puede pasar o sea de que que te diga tu señora a mí me dijo mi señora ve por cinco pesos de queso porque ya teníamos una envuelta o sea está muy largo para contársela pero luego contarnos malo lo básico así nomás desde me dijo mi hijo ya tenemos envuelta todas las las enchiladitas de vuelta como le llamamos pues y le falta el que eso no más porque no va por cinco pesos de queso como vi por cinco pesos de queso tesoro le dije yo muy poquito pues y ahí fue cuando ya no costean ay 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 y como y como te digo si fui por los cinco pesos y ahí la la muchacha de los lácteos me dijeron me da cinco pesos de queso lo que pagó una trampo que me dijeron o sea pero son vaciladas y yo lo conté así puede usar los cuerpos entre si quieren siéntense para grabar de este no voy así pasó y por eso según me hice famoso yo porque no me creo famoso la neta yo no me pero por eso fue un vídeo grandísimo que se subió ahorita ya va para ocho años oiga ya va para ocho años de que toda la gente un saludo una foto y que tomar esa yo me siento bien bien o sea tomó tomó bien eso su esposa que dijo porque si bien eso por por pues por ella no por los cinco dos y ella fue la verdad exactamente y le mando un saludo a mi tesoro hermosa que la amo mucho y saludo a toda la gente hermosa de la palma viaje plan abuelato sinaloa aquí nos encontramos con mi gran amigo mi compa margarito me seguí usted un gato y roña no aquí estamos hoy que la verdad bueno me da mucho gusto pues aquí está hoy hay usted que manda a disculpe cómo llegaron aquí igual o pues llegamos desde chiripa vinimos aquí a entrevistar por por pues por entrevistar aquí porque había estado aquí por varias varias artistas como sergio vega por ejemplo podamos a investigar un poco de de todo culiacán y pues por eso por eso estamos aquí no y me dieron o vinieron los mariscos la miraba que bueno no gracias no y hay que en su casa para que te sabe que en su casa en la palma y cuando gusten echan en la vuelta no de veras verdad no simón exactamente mi tesoro hermosa que la amo mucho maría del urde valdenegro peñuelas y como le digo le mando un salón desde aquí de la palma en abuelato sinal digo de culiacán a toda la gente hermosa que no está viendo en la palma un saludón de aquí de marisco del negro y va a que vaya allá bien voy a oiga gracias el muchacho un muchacho que se llama mario rené barraza carrillo es muy amigo mío se puede decir que mi patrón porque yo ve que trabajo con él pues y él me invitó me como un marico marco si nos invitó a él ya los muchachos que trabajan con él mande bien bueno todo oye por ejemplo ahorita que ha hecho que es lo que viene para usted mire yo le guste una cosa después de siete años que estaban para ocho años me dijeron que subiera un canal y la les encargo que se suscriban a mi canal mi canal es marquita el del queso y ahí denle like y vamos a seguir subiendo muchos vídeos vídeos sanos como que por ejemplo que contenido podemos encontrar en ese en este canal pues son vídeos a la solga o sea cada quien respeto pero yo lo hice una cosa pues yo no tengo racing no tengo esa carro del año para andar subiendo vídeos y los vídeos van a ser x en una bicicleta o robando el lote digo no robando ya cortando el lotes y haciéndoles como los vídeos anteriores que he hecho marquita la venganza del caso aquí estamos haciendo el lote para toda la gente hermosa que nos ve en todas partes del mundo y le voy a mandar un saludo a toda la gente hermosa que no está viendo en california en méxico en todas partes del mundo porque los vídeos estos ya ves que se suben y puro vídeos sanos si ellos quieren todo el público exactamente no así y como le digo nuevamente toda la gente hermosa que no está viendo todas partes ahí tiene su casa en la palma yo soy de la palma bien jefe de anabolato sinaloa que mi palma no la cambio por nada y a qué se dedica marquitos yo soy albañil oiga es albañil yo soy albañil y me trabajo fíjate que te voy a decir una cosa me siento orgulloso de mi trabajo mira qué bonita rola la rola no puedo no pero no pero sí pero pero te dice una cosa hay gente que piensa que soy borracho pero no soy borracho simplemente que no tanto no porque pues las amistades gracias a dios me ofrecen un bote y no me gusta desairar a la gente estamos gente a mí no gusta desairar a nadie cuando gusten cuando me gusten dar un bote estamos nada nada de mal con gusto les va a decir que sí y es que también hay que ser sinceros que con el trabajo de eso pues a uno se le antoja y yo tengo una cosa por ejemplo por ejemplo esta semana santa quien no agarra un bote para ir a la playa de los verdaderos yo lo agarro por lo de mezcla también agarró a qué plebes y cuéntanos también por ejemplo con qué colaboraciones ha hecho con que con quienes personas de que de youtubers o figuras públicas mira yo le quiero mandar un saludo a mi grandes amigos los cannes del tamarindo le quiero mandar un saludo también a los muchachos de los de hecho cuatro por cuatro el marisquero y a mi gran amigo eco al niño de éste se envía el nombre del niño de éste que anda con el eco niña toma un saludo a ver corta le corta le corta le corta le corta pero cómo se llama el este tamarindo record tamarindo con el niño como se llama no se llama el niño como se llama el niño que se llama no no le que no grabe en buena onda no grabe no lo por qué no a ver un niño pero te mando un saludo ya vuelve a subir ya sé que está grabando pero niña te mando un saludo al eco y a ti niño y a todo lo que están con el eco a su familia hermosa y porque se olvidó es que ya te buscó una cosa yo no uso teléfono pues yo no quiere decirle por ejemplo quién sube sus vídeos o cómo le ha ido por ejemplo con esto desde la de actualizarse y se la tiene también o no el niño mío el chocho mi choncho yo te mando un saludo dijo a mi familia tenemos también que no está viendo en la palma no no simón el chocho el que el que graba todos exactamente no ahora yo la verdad no te respeto no es que no irán te buscó una cosa me puse traumado con lo mío marco te hablan bien marco que guadalajara marco pues mágico marco que hay que viajar acá y no 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 desea la neta esa no es la misma como le digo a la gente que mi vida cambió es un giro de imagínate un albañil andar viajando por todas partes ha hecho muchas mirando o sea yo digo papachuca guadalajara méxico mazatlán desde tijuana los mochitos sinaloa no 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 sí fue y yo agradecido le agradezco a la gente hermosa que que me invitaba a mí hoy como como lo ha recibido a la gente por allá por ejemplo hombre oiga la neta bien yo le mando un saludo a toda la gente como le digo de gente de tijuana de toda parte donde he llegado oiga marquita que mandas y uno siente el cariño por la gente se siente muy bonito no si bonito ese apoyo y más el apoyo que no sé por un vídeo no que uno jamás se imaginó y yo lo platicaba en entre mis amigos cuando 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 pasó lo del queso yo lo platicaba que creen que me pasó así en el cotorreo bien machín luego contarle el que si ya lo contaba sin ninguna ignorando los teléfonos pues no más que en un velorio fue un velorio mejor muchacho marquitos cuéntale la del que el señor abuelo ignorando los teléfonos y el muchacho estaba grabando yo ni lo miraban muchas veces luego contarle el que soy gay empecé a contársela haya los días que anda un vídeo que la venganza del queso nombre los periódicos pasaban por la casa el debate y ándale un muchacho muy bien con un vídeo que hizo marquitos de la venganza del queso no sé qué tantas reproducciones tienes al debate y si la neta y y se juega nombre me dijo mi sobrino amigo cuando cuando subieron ese vídeo andaba rolando y no más y me dijo mi sobrino a paso el vídeo de mi tío sube lejos le aplastó un botón se fue ni te imaginas o sea y yo como te digo a mí me miras así era guacha pero es lo bonito es un hombre humilde sencillo que a pesar de que después la suerte que tuvo esa esa o ese amor por el público si usted pues sigue sigue firme firme pues muchas gracias por el vídeo el tiempo puede chiripa puede chiripa pero no es una cosa muchas gracias a ustedes margarita pensó que estamos aquí en su casa y quiero que tomen una foto aquí un saludo estamos estamos pienso mucho no se han cambiado en gato